Investigan un suceso donde un policía de civil habría dado muerte a un supuesto ladrón. Ocurrió en Costanera Norte, en adyacencias al Puente 15. El uniformado habría sido abordado por dos delincuentes que quisieron abrir la puerta del vehículo esta mañana. Oficializaron la excepción de realizar la cuarentena a los argentinos y residentes en el territorio nacional que hubieran viajado al exterior por razones laborales o comerciales. Como condición, deberán acreditar el esquema de vacunación completo con una antelación de 21 días a su ingreso al país. La matanza en la evacuación de Kabul volvió a encender la mecha en un país que no encuentra paz. La cifra de muertos tras los atentados en la capital afgana asciende a 110. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que su país cazará y hará pagar a los delincuentes. Para aquellos que llevaron a cabo este ataque, así como para cualquiera que desee daño a Estados Unidos, sepan esto, no perdonaremos, no olvidaremos, los perseguiremos y les haremos pagar. El presidente Alberto Fernández afirmó esta mañana estar tranquilo porque considera que no configuró ningún delito al efectuarse el cumpleaños en Olivos. Ocurre luego de que el fiscal Ramiro González lo imputara por no haber cumplido el DNU que prohibía las reuniones. Uno puede cometer un error de esta naturaleza, puede equivocarse y la verdad lo que tiene que hacer un hombre de bien es asumir la cuota de responsabilidad que le toca. Y fue lo que hice. En la punta de la Liga Profesional, ahí está el matador. Es porque Talleres le ganó a argentinos de visitante por 2 a 1 en la paternal. Enzo Díaz y Miguel Santos marcaron los goles. La T comparte la cima con Lanús y Estudiantes con 16 puntos. Y el millonario River volvió al triunfo y lo hizo ante Aldo Sidi. Fue 2 a 0 en Núñez. Álvarez y Pérez anotaron los goles. El arquero del Tiburón le atajó un penal al delantero cordobés. Bueno, lo que estamos viendo en estos casos es que se está presentando en forma de brote por conglomerado familiar. Por lo cual esa alta transmisibilidad no se estaría dando fuera de los grupos familiares o de los vínculos más estrechos y cercanos. ¿Hasta ahora la provincia cuántas ha detectado en total? 74 casos. Dentro de ellos también hay personas que se han identificado, confirmado por nexo epidemiológico. Y bueno, es importante destacar que son tanto del interior como de acá de Capital. 10 nuevos casos más de variante Delta en la provincia de Córdoba en las últimas horas. Entre las 23 personas aisladas que son contactos estrechos y contactos de contactos estrechos, están los nuevos casos positivos de COVID. De este modo, los aislamientos, tanto en la zona de Danfunes como aquí en Córdoba Capital, podrían crecer en las próximas horas. A partir de los contactos de los nuevos positivos detectados y porque las personas que están siendo investigadas tienen ocupaciones de alta exposición y grupos familiares numerosos, según admitieron fuentes sanitarias de la provincia de Córdoba. En instantes, todos los detalles. La preocupación de la variante Delta, aún a esta hora, todavía sin circulación comunitaria, pero lamentablemente solo cuestión de tiempo. Hay un montón de motivos. Uno de los principales son los pagos. No están siendo los pagos como corresponde, no hay aumento, estamos quedando más abajo, más otros problemas más de las cuestiones de servicio. ¿Les están pagando a cuenta gotas? ¿No les pagan el sueldo? No, no, todo a cuenta gotas. Ese es el humor que tienen los choferes de larga distancia. Por eso se ha decidido un paro que rige desde este momento, desde el mediodía y por 72 horas. Precarización salarial, precarización laboral. Piden un aumento de salario. Dicen que reciben pagos parciales y que tienen deudas de viáticos que no se terminan de resolver pese a la ayuda oficial que recibe cada una de estas empresas que durante la pandemia también la pasaron bastante mal y ahora no pueden acomodar los números con sus empleados. Por ello es que los que conectan provincias, sobre todo afiliados a la UTA, no están partiendo enseguida la situación en nuestra terminal de ómnibus en la puerta de entrada de este fin de semana.